Buenas chicas, bienvenidas de nuevo al canal, os traigo en este caso este maquillaje, es un maquillaje resistente al agua, hay algunos productos que no tengo resistente al agua, pero os voy a dar algunas ideas y algunos tips para que podáis llevar un maquillaje este verano, sinceramente solamente es poder llevar un maquillaje porque con el calor que haces cualquier maquillaje se te cae directamente del sudor del calor. Así que bueno, os voy a intentar ayudar un poquito, ya sabéis si no tenéis estos productos que os enseño podéis comprar algunos equivalentes que también hay muchísimos en el mercado, tanto locos como de alta gama si queréis, así que bueno yo simplemente os doy un poco mi opinión y algunos tips para llevar un maquillaje este verano resistente al agua, así que si está interesado os quedará a verlo. Vamos a empezar aplicando una BB Cream, en este caso voy a aplicar dos porque necesito mezclar los tonos, uno es muy ligero y el otro es muy clarito y el otro es un poquito más oscuro, así que voy a mezclarlo. Creo que esta base de maquillaje creo que está hidratante con colores perfectos para verano porque realmente lo que hace es hidratarte, aunque mi piel es grasa y realmente no haga mucha falta hidratar porque la grasa fluye. Pero es muy necesario tener una base de maquillaje o BB Cream bastante ligerita, o sea no queremos cargar mucho la cara y queremos que sea algo natural, ligerito, para que nuestra piel también pueda respirar un poco, porque con el calor es imposible que respire. Entonces voy a mezclar estas dos. Voy a estar utilizando la de Garnier en el tono light y la de L'Oreal Lumi Magic en el tono medio. A lo mejor os podéis preguntar, tengo unas pintas, pero a lo mejor os podéis preguntar por qué aplico la BB Cream más clarita en estas zonas de aquí. Son las zonas que más nos van a estar iluminadas, entonces queremos que estén un poquito más clarita en esa zona. Y ya directamente mezclar, lo podéis mezclar tanto en el dorso de la mano, lo podéis poner aquí y mezclarlo, como así. Yo prefiero mezclarlo así porque la BB Cream de L'Oreal tiene unas pequeñas partículas que se disuelven con el contacto, entonces es mejor hacerlo así, pero vamos. Si tenéis un tono solo, no hace falta. No olvidéis nunca del covelle. Que el cuello se queda siempre de un color diferente y queda horrible. Y vais a hacer fotos o creéis que vais a salir y vais a hacer fotos, tened cuidado porque una BB Cream no está hecha para hacer fotos, ya que bueno, aunque se vea de tu tono de piel, luego en cámara o con el flash se va a ver un poco más clarita tu piel. Entonces, ya os recomiendo, si os vais a hacer fotos, aplicar un poco de bronceador en el rostro, que sea muy natural y que no tenga brillo, porque así lo que haréis es un poco unificar el tono de la piel con vuestro cuerpo. Y así que no se note mucho la diferencia y así que en cámara, en las fotos, no se vea tu piel pálida ni se vea más clara de lo que es. Vamos a pasar al ojo y ya después del ojo hago el corrector y todo. Para los ojos, yo lo primero que suelo hacer normalmente ahora en verano es aplicar un Paint Pot Painterly. Realmente aplico este porque lo he probado y me aguanta mucho el calor y me aguanta mucho el sudor que ahora en verano cualquier maquillaje se me va. Directamente me quedo sin sombra ni nada y este me gusta muchísimo. Como quiero darle una sobreprotección a las sombras para que no se me caigan, voy a utilizar este. Si voy a utilizar sombras en polvo, sin duda recomiendo esto porque esto te aguanta un montón. Es del tono del párpado, del tono de la piel. Así que perfecto. Para esta época del año en el que hace muchísimo calor y nuestra piel suda y nuestro párpado suda aún más y vamos obligatoriamente, vamos a sudar y nuestra maquillaje se va a caer. Lo que más os recomiendo es utilizar productos waterproof o resistente al agua, en español. Tanto sombras, máscara pestaña o productos en crema que en crema aguantan mucho más que en polvo. Para los ojos yo voy a recomendar este tipo de sombras en crema. Os hablo tanto de los long last days de Kiko, que tenéis una gran variedad de colores y aguantan muy 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 bien el calor y aguantan muy bien el sudor y no se te van a ir ni de broma. También os recomiendo estos lápices en Jumbo de Astor, son waterproof y también tenéis muchísima variedad de colores. Voy a utilizar estos dos, son en el top 7 y 5, son los dos tonos naturales que hay. Yo lo recomiendo poner solo en el párpado móvil y dejar la parte del inicio de las pestañas sin poner nada porque ha más iluminado un poco. También os recomiendo una cosa, tened cuidado, no maquilléis los dos ojos a la vez y primero hay uno y después el otro porque esto se seca y cuando se adhiere es imposible retirarlo. Lo que voy a hacer es apoyar el dedo encima de la sombra, lo que vamos a hacer es subir un poquito, poquito a poco, para así difuminarlo. Lo que estoy haciendo realmente es difuminar el corte con el dedo, que al ser un producto en crema es muchísimo más fácil de difuminarlo. Si aplicamos una sombra en crema en el pliegue, lo que apliquemos por encima ya no se va a caer. Y si ponemos sombra en lo que es la transición o en el hueso de las cejas no se te va a caer porque ya esa parte no te suda tanto. Entonces tenemos cubierta toda la parte del párpado móvil. Para difuminar productos en crema o aplicar productos en crema os recomiendo sin duda utilizar este dedito. Porque es el que menos fuerza tiene, por lo tanto si vamos a difuminar lo voy a difuminar de una forma muy sutil como una brocha, aunque es un dedo. Pero lo voy a difuminar de una forma muy sutil y no va a quitar el producto, que es lo que no queremos. Entonces, bueno tengo una toallita aquí siempre porque siempre que maquilláis con las manos vais a necesitar toallitas. Yo estoy utilizando cualquiera, unas toallitas refrescantes mismas. Voy a utilizar la sombra Naked 2, que es un marrón clarito para la transición. Con la brocha 227 de Zoeva. Lo que hago es poner la cantidad e ir difuminando en forma de círculo hacia adentro porque el producto lo he dejado fuera. Y así no aplicamos tanto. Al haber difuminado antes la sombra en crema va a ser mucho más fácil difuminarlo y aplicar esta sombra. Y para el hueso de las cejas voy a utilizar esta sombra Foxy porque es un tono vainilla precioso. Me encanta ese tono. Voy a maquillar las pestañas inferiores de la misma manera. Voy a utilizar el Jumbo en el tono 05, marrón. Con el mismo dedo, ya lo sabéis, lo difuminamos. Con la misma brocha 227 de Zoeva y la misma sombra Naked 2, lo que voy a hacer va a ser aplicarlo en las pestañas inferiores también. Voy a utilizar ahora el Jumbo 07 de Kiko, que es el tono beige más clarito. Y lo que voy a hacer va a ser aplicarlo en el lagrimal, en la parte más interna del ojo. Tanto en la parte superior como en la inferior. En el párpado móvil superior y en el inferior. Con la misma paleta y la sombra Venus, que es el tono vainillita así con destellos, lo voy a aplicar encima de que es el Jumbo dorado que acabamos de poner. Voy a hacer las cejas porque antes de seguir con el maquillaje, quiero acabarlas. Lo que voy a hacer va a ser mezclar tanto la Naked 2 como la sombra Fine de la Naked Basic. Mucha gente cuando empieza no se maquilla las cejas y porque creo que no entra en su ideal de maquillaje. Pero la verdad es que es un paso súper esencial porque una ceja bien hecha, porque bueno, al haber maquillado antes con la base de maquillaje, puede haber tapado las cejas, o porque realmente si a lo mejor marcamos mucho más los ojos y dejamos las cejas tal y cual como está, no se va a ver igual el maquillaje, se va a ver como no acabado. Entonces yo creo que os lo recomiendo, si no queréis que se marque mucho lo podéis hacer con sombritas así tono tierra o tono ya adaptado a vuestro tono de ceja, a vuestro color de las cejas y ya está. Lo he hecho súper natural, súper sencillo. Yo en este caso para las cejas siempre utilizo el delineador de Essence, o sea el pincel de delinear de Essence. Para la ojera yo realmente siempre, tanto sea verano como sea invierno, siempre intento que los correctores no me den grasa porque tengo el párpado graso y tanto en invierno también se me forma el pliegue. Así que bueno, yo los correctores que voy a utilizar son estos dos. Le voy a poner en forma de V porque bueno, es más oscurito. Y pongo un poquito del otro, justo pongo dos puntitos en el centro. Y con la brocha de Real Techniques Setting Brush, ir difuminando. Para las pestañas vamos a utilizar, vamos a intentar utilizar si vamos a la piscina o nuestro ojo la grimea mucho una máscara de pestañas que sea waterproof o si no, una máscara de pestañas que hayáis probado y sea un poco resistente al agua aunque no sea denominada waterproof. Yo realmente, todas las máscaras que he probado siempre se me marcan y se me manchan y siempre recomiendo utilizar una waterproof, utilizaré esta de Evelyn Cosmetics porque me gusta muchísimo y la he probado ahora para verano, la estoy utilizando un montón y no me da, no me mancha ni me, ni se me forma la pestaña, ni se me pega la pestaña abajo. Para intentar no mancharos, aunque yo me he manchado un poquito a él pero no pasa nada, lo voy a corregir con corrector, vamos a poner la cabeza hacia arriba y vamos a mirar hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es separar las pestañas del párpado móvil y intentar no manchar, ¿no? Para broncear yo no voy a utilizar un producto en crema porque realmente los bronceadores que he probado en crema me sacan parches y como que me eliminan las bases que tengo. Entonces voy a utilizar un producto en polvo normal que realmente no me suda lo que es la parte esta y no se me va a caer. Como colorete voy a utilizar mi colorete favorito para este verano que es el 02 Cream de Bourjois. Es un colorete que se ve tal cual es el de la calle, no se. Es un color coral anaranjado precioso y queda mejor aún, o sea... Y lo que hago es con los deditos limpios... Lo pongo a toque en la manzanita y lo vamos difuminando así hacia arriba. No aconsejo mucho iluminar en verano porque te va a salir mucho brillo y te va a salir mucha grasa si tienes la piel grasa y vas a sudar porque hace muchísimo calor. Ocasionar que parezca una bola de discoteca con tanto brillo por una parte, brillo natural por otra. Así que mejor no aplicar iluminador. Y para los labios yo he estado utilizando un labial que lo habéis visto en Instagram porque el último maquillaje siempre lo llevo puesto. No sé por qué, si no me siguen en Instagram tenía el enlace abajo. Es un labial que me duró un montón, que lo que realmente quiero ahora para verano es aplicar una vez y olvidarme que tengo labial y que me toca aplicar otra vez. Porque me duró un montón y realmente me olvido de ello. Entonces voy a aplicar el papaya punch de Slick de los mate que vienen en este formato que me tiene enamoradísima este labial. O sea, es puro amor. Consejo aplicar un bálsamo labial como este. Es el Liposam, que es que este es de la caña de España. Y me costó 2,50€. Lo compré en perfumarías Primoro Biotic. Y sin duda lo recomiendo si no lo habéis probado. Un poquito para que ahora el labial se arrastre muy bien y no se me quede en los pliegues. Esto es a gusto personal. Si os gusta, si es marcado como a mí o si lo podéis querer difuminar un poquito también. Para que no se vea tan marcado. A mí es que me encanta este color para verano, así que siempre lo llevaré muy marcado. Este es el maquillaje. Tengo el ventilador, por eso no me están saliendo brillos, pero no os preocupéis porque mi cara es una bola discoteca en este mes. Este es el maquillaje. Espero que os haya gustado y que lo más importante de todo es que os haya servido. Ya que tenemos mi experiencia sobre piel grasa, brillos y todo esto, pues yo quiero ayudar un poquito también. Así que si os ha ayudado no olvidéis dejármelo en comentarios. Escribidme vuestra opinión. Si tenéis ideas para nuevos vídeos no olvidéis también dejármelo en comentarios. Y dejadme toda vuestra opinión. Si os ha gustado no olvidéis darle manita arriba. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Bye.